Música Hola que tal, este es Gabriel con otro video y bueno esta vez es para hablar nuevamente de una gran década que es la década de los años 70's, que fue una época en la que surgieron grandes artistas, grandes bandas que pues revolucionaron, por decirlo así la industria de la música en aquella época muchos de estos todavía siguen, muchos de estos todavía siguen incluso haciendo discos y hasta giras en algunos casos no fue una época que yo hubiera estado muy consciente de lo que se escuchaba, digo si en aquella época escuchaba el radio, entonces lo que estaba de moda era la música disco, pero bueno, ya más adelante en mi adolescencia empecé a descubrir bandas que algunas de estas incluso ya no estaban en su apogeo pero otras pues estaban incluso tomando un segundo aire y renaciendo pero no voy a hablar de la época de los 80's o lo que hicimos en los 80's, sino más yo voy a hablar de los 70's, y como dije, en esa década surgieron grandes bandas, grandes artistas entonces lo que voy a hacer es mostrarles algunos discos debut que se lanzaron en esa década de los años 70's la verdad es que los he estado escuchando y casi puedo decir que no hay un disco malo digo, obviamente algunos tuvieron más éxito comercial que otros unos fueron más trascendentes que otros pero, insisto, de los que tengo aquí no hay uno que yo diga este es malo hay algunos incluso aquí que a lo mejor no son tan conocidos pero, a fin de cuentas, esas bandas finalmente después lograron tener una mayor proyección y un mayor alcance pero sus discos iniciales a lo mejor no no fueron tan bien recibidos en esa época y bueno, me voy a tener que ir rápido porque son varios, son como 25 discos pero lo que voy a hacer es los primeros los voy a ir nada más casi que nombrando pero al final voy a dejar los que bueno, mi opinión, de acuerdo a mi gusto son los 10 mejores de esa década pero bueno, vamos a empezar como dije, los primeros me voy a ir rápido ya al final, si a lo mejor voy a tener un poco más y bueno, este es un disco de Supertramp este es su disco debut también llamado así Supertramp de 1970 por lo que leí es un disco que en su momento pues no tuvo mucha atención pasó, no voy a decir que puede ser percibido pero no tuvo el éxito que más adelante iban a tener es un buen disco a mi si me gusta un sonido pues psicodélico un poco de no diría que hard rock pero si un rock así con un sonido muy de finales de los 60's obviamente este es de 1970 por eso también te va a traerse ese sonido y bueno, aquí por ejemplo se alcanzan a ver este es Roger Hudson que bueno se convirtió más adelante yo creo que en la figura más conocida de la banda y bueno este es el Supertramp Supertramp de 1970 bueno este es el disco debut de Emerson Lake & Palmer este disco también de 1970 y también se llama igual bueno que la banda Emerson Lake & Palmer y bueno aquí es un disco de Ario Speedwagon este es de 1971 este disco bueno y también se llama igual Ario Speedwagon la verdad suena definitivamente muy diferente a lo que más adelante conocimos de ellos en los 80's es un disco de más con más como sonido hard rock más blues bueno aquí está el guitarrista y bueno diría que el líder Gary perdón Gary Richrat Richrat perdón gran guitarrista yo creo que un poco subvaluado no creo que tenga todo el reconocimiento y bueno aquí todavía no estaba el vocalista que después conocimos muchos en los 80's Kevin Cronin aquí estaba otro cantante pero bueno yo diría que es bueno a mí sí me gusta insisto es más tipo hard rock más blues buen disco bueno en este caso se trata de Scorpions bueno banda alemana que después muchos en mi bueno de mi edad en los 80's nos hicimos super fans de ellos pero este es su primer disco que incluso aquí el dato interesante es que ese es el único disco en el que participó Michael Schenker que es el hermano menor de uno de los fundadores de Rudolf Schenker y bueno este disco definitivamente no tiene nada que ver con lo que hicieron después el sonido es como medio psicodélico también un poco de blues y bueno es bueno o sea a mí sí me gusta definitivamente no lo pongo entre los mejores de Scorpions pero vale la pena escucharlo Lonesome Crowd de Scorpions y bueno aquí dice que incluye a Michael Schenker de UFO porque Michael Schenker como dije nada más grabó este disco con la banda y se fue y se unió a UFO bueno por cierto ese disco es de 1972 una banda que también esta incluso yo recuerdo escuchando esta canción en esa época en los 70's no voy a decir que la escuché cuando acaba de salir pero sí sí la recuerdo y este bueno ahorita les digo cuál es y ese es el debut de Stilly Dan Can't Buy a Thrill también una banda que a lo mejor yo no le hice mucho caso ni en los 80's ni hasta yo creo que hace como 5 o 6 años fue que la descubrí y también por recomendación y bueno este es su debut la verdad bastante bueno aquí definitivamente la canción más famosa y es a la que me refería que yo recuerdo haberla escuchado en esa época es Do It Again que la verdad es buena canción con un poco de ritmos así como este hasta de repente medio funk es un buen disco vale la pena insisto no lo conocía y pues llegó a mí por casualidad aunque si me lo habían recomendado y este igual y bueno es buen disco de 1972 bueno aquí el debut de uno de los cuatro miembros de The Beatles como sabemos en 1970 los bueno la banda The Beatles se separaron entonces empezaron a hacer sus proyectos solistas independientes entonces este es el primero de Paul McCartney también llamado así McCartney nada más y bueno este es de 1970 aquí quizás la más conocida se llama Maybe I'm Amazed una foto que yo creo que de repente se ve mucho y bueno buen disco bueno y hablando también de The Beatles el otro cerebro de la banda John Lennon hace este disco también en obviamente en 1970 este que aparte este es John Lennon pero junto con una banda que formó que se llamaba Plastic On A Band también buen disco de hecho este me gusta más que el de McCartney aquí si vienen yo diría más de una canción que son bastante conocidas dentro de su catálogo como por ejemplo Love God también que más este Mother una canción también que incluso esas tres que acabo de mencionar normalmente aparecen en sus recopilaciones y bueno Working Class Hero también muy buena entonces gran disco de John Lennon a mí me gusta más insisto que que lo que hizo Paul McCartney al principio aquí está John Lennon de niño bueno y la verdad digo ya se dieron cuenta si estoy leyendo aquí un poco porque los años son los que no me memorizo y aparte otra cosa no están en orden cronológico ni en orden de mejora peor nada más si deje hasta el final los que los días que más me gustan bueno aquí este es de Midlove Bad Out of Hell este es de 1977 que incluso en algún grupo de Facebook estaba viendo unos comentarios que es el primer disco del solista pero ya antes había hecho otro disco una especie de dueto con otra con una cantante pero así él solo este es su primer disco y la verdad bastante bueno aquí por ejemplo yo creo que la más conocida también me acuerdo de esa canción desde yo creo que tenía 10, 11 años viendo no sé qué programa en la televisión salió y era Paradise by the Dashboard Light que es una canción que tiene varias partes que he cantado esto con otra cantante bastante bueno también esto Midlove que murió apenas el año pasado creo 2022 tiene poco que murió bueno el siguiente es uno que igual no lo conocía en los 70's obviamente porque estaba muy pequeño en los 80's ya cuando me empecé a involucrar más con la música con el rock con el hard rock no me llamó la atención esta banda y ya he hablado de ellos mucho porque no me enganché con ellos pero definitivamente ya en los últimos últimos tiempos ya más recientemente por varias recomendaciones los he estado escuchando más y definitivamente si tienen buenos discos realmente no yo creo que no me debía haber cerrado tanto en esa época y en este caso me refiero a Kiss con su álbum también llamado Kiss su debut de 1974 y pues canciones también aquí icónicas que hasta la fecha yo creo que las tocan en sus conciertos los fui a ver el año pasado y me gustó la primera vez que los veía en vivo y bueno esas canciones son no sé si estoy pronunciando bien Struer Deuce y Black Diamond bueno esa es una edición es como de yo creo que finales de los años 70 es más primera edición pero bueno está en bastante buen 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 estado que por cierto estaba leyendo que cuando salió tuvo una recepción así medio mezclada o sea algunas buenas opiniones otras malas pero bueno a fin de cuentas posteriormente se volvieron uno de los actos de rock más grandes de toda la historia bueno vamos al siguiente en este caso es el debut de Kansas el disco también se llama Kansas es de 1974 muy buen disco es una combinación yo diría de un poco de rock progresivo un poco de hard rock este hasta un poco de folk de repente tiene obviamente violín y bueno este bastante buen disco sinceramente también me gustó mucho algo que acabo de descubrir hace poquito es que esta portada es un mural que se encuentra en el Capitolio precisamente de Kansas bueno del estado de Kansas ahí en la ciudad de Topeca que es donde está la capital y supuestamente este cuadro o este mural es una representación de este personaje que se llama John Stewart perdón lo estoy leyendo y es sobre la emancipación en los Estados Unidos era un como le llaman es por decir una palabra abolicionista quizás quizás lo dije mal pero bueno me refiero que estaba a favor de abolir la esclavitud y bueno es un dato extra bueno y regresando a la música buen disco bastante bueno bueno el siguiente un álbum debut muy bueno de este artista como solista él ya había estado antes en otras bandas por eso su primer álbum solo una persona bueno él como persona más bien es es un poco polémico algunas personas no están muy de acuerdo con él otros lo quieren mucho por lo que opina sobre todo en Estados Unidos me refiero a Ted Nugent yo no voy a decir que opino sobre sus posiciones políticas para no me tener problemas pero bueno independientemente de lo que él opine o diga o haga este disco es muy bueno de hecho es el único que tengo yo en mi colección de él incluso yo desde los 80 sí recuerdo teniendo dos discos de él pero no me gustó tanto y no era este eran otros era el Nugent que es un disco negro y otro más que se me olvidó ahorita el nombre creo que era Catch Scratch Fever pero no me gustó tanto y la verdad nunca me enganché con su música independientemente de sus posiciones políticas tenía 12, 13 años yo así que de eso no tenía yo una opinión pero este este ya después lo escuché muchos años más adelante y la verdad es un discaso yo creo que aquí la más conocida es la que en mi opinión es quizás su mejor canción y yo creo que definitivamente es la más famosa en su repertorio que es y lo voy espero decirlo bien Stranglehold es que se pronuncia gran disco vale la pena independientemente de opiniones políticas y todo eso y bueno ese no lo mencioné pero es de 1975 bueno aquí también aquí otro debut de una banda que también en los 80 se volvieron pues el ídolo de muchos de mi generación este debutaron en 1974 debe ser este disco pero no tuvo tanto impacto hasta quizás su segundo incluso hasta el tercero pero ya finalmente en los 80 se volvieron un gran acto dentro del hard rock y heavy metal y me refiero precisamente a los metal gods Judas Priest su álbum debut rock a roll siento que hasta cierto punto está subestimado este disco a mí a mí me gusta digo obviamente tampoco creo que sea de sus mejores tiene un sonido que no no es muy parecido a lo que hicieron más adelante pero tiene buenas canciones rock a roll como como el título del disco es la canción que le da título es buena e incluso en su gira al menos la última del año pasado los pude ir a ver la incluyeron en su set list que creo que no es muy normal que lo haga y la va bastante bien y además tienen una en la que si tengo que buscar el nombre que se llama run of the mill que es una canción lenta medio blusera muy muy buena y bueno aquí están los metal guts en sus años mozos cuando apenas estaban empezando obviamente aquí todavía pues no traían ese look de todas las este la piel y el estopero y las cadenas y todo lo que ellos le pusieron digamos de imagen al heavy metal bueno ahora uno de 1977 es también bueno aunque tampoco fue tan pues no fue tan exitoso en su momento pero vale la pena es chip trick también se llama chip trick aquí hay algunas canciones por ejemplo he's a whore como se puede traducir eso es un facilote no sé y este que más hot love o candy es es buen disco también un sonido que combina todo lo lo de esa época un poco de hard rock un poco de blues un poco hasta de pop este buen disco vale la pena chip trick y el disco también se llama chip trick bueno el siguiente es lo que pues se consideraba una como le llaman un super grupo que pues el concepto de super grupo es un es una banda que se forma con artistas o músicos que vienen de otras bandas que ya tenían un cierto nombre una cierta carrera no y en este caso me refiero a Bad Company el disco también se llama Bad Company de 1974 quizás aquí el más conocido pues sea el cantante Paul Rogers pero bueno buen disco está aquí la canción yo creo más conocida es Can't Get Enough Ready For Love también buen disco nada más quiero enseñar rápido aquí el acetato o el vinilo este es de la etiqueta o la firma Swan Song que era manejada por Peter Grant Peter Grant era el mismo este manager que tenía Led Zeppelin entonces Peter Grant era el manager de Bad Company de Led Zeppelin y bueno la firma Swan Song que empezó precisamente Peter Grant y Led Zeppelin bueno y este es de mil bueno este es de 1974 ahora uno de 1978 un gran disco que casi que por lo menos el lado A yo siento que todas son conocidas y todos fueron éxito me imagino porque pues como dije no me acuerdo mucho de esos de esos años y me refiero al disco debut de Cars gran disco este aquí pues una mezcla no tanto ya de blues ni nada así aquí más bien era más como new wave rock un poco de pop y bueno este bastante canciones bastante pegajosas y yo creo que aquí las más conocidas es Good Times Roll que más Just What I Needed In Touch With Your World es buen disco este de el debut de The Cars también llamado The Cars y no sé si lo dije pero es de 1978 bueno el siguiente es un disco de una banda que yo cuando los conocí en los 80s no sé que ahora si 85 por ahí más o menos me gustaban pero no era el tipo de música que yo más escuchaba así que realmente no les ponía mucha atención pero ya años después descubrí que pues no nada más habían hecho o habían empezado en los 80s era una banda que venía desde los 70s e incluso sus primeros discos son más orientados al hard rock incluso de hecho alguna vez estaba leyendo que hasta llegaron a acusarlas también de de que como que querían copiar el estilo de Led Zeppelin y bueno ya dije acusarlas entonces ya con eso yo creo que se entiende que es un grupo de mujeres o al menos las líderes digamos y me refiero a Heart el álbum se llama Dreamboat Annie es un gran disco sinceramente yo cuando lo compré pues no sé lo compré porque me llamó la atención sobre todo el precio creo que estaba barato por la que me acuerdo pero es excelente este disco de hecho creo que no entró en mis 10 así por muy poco la verdad es que es gran disco nunca me imaginé cuando lo escuché la primera vez que iba a estar tan bueno canciones como Magic Man este Crazy On You y Dreamboat Annie también como le da el título al disco y bueno aparte pues yo creo que fueron de las primeras mujeres que empezaban así a liderar digamos bandas de rock digo no las primeras mujeres que incursionaban en esto pues antes estaba Janice Joplin y quizás algunas otras pero yo creo que fue de las que empezaron con las hermanas Wilson y gran disco este vale la pena insisto cuando yo lo vi lo compré un poco así como por nada más saber de qué se trataba y la verdad me gustó mucho insisto por muy poco no lo dejé entre los 10 primeras y nada quiero checar algo quiero ver si ya llegué a los 10 primeros no ya casi vamos en el ya este es el me quedan aquí 11 discos así que voy a enseñar el último antes de empezar los 10 que más me gustan a mí y bueno este es el debut de Toto igual también se llama Toto tiene también una combinación es un disco que combina muchos este ritmos un poco de incluso hasta de hard rock un poco de jazz tiene varios varios ritmos este disco varios sonidos y la verdad muy bueno también esta es una edición no creo que sea de ese año debe ser como de finales de los 70 principios de los 80 pero bueno aquí te trae un hyper sticker que no sé por qué lo trae atrás en vez de traerlo adelante pero bueno y aquí pues yo creo que las más conocidas bueno para empezar la más conocida definitivamente es Hold The Line pero trae otras también muy buenas como George Porgy Charles Anthem gran disco también vale la pena Toto el disco también se llama Toto de 1978 y bueno creo que ya llegué a los 10 primeros están más o menos ordenados del que menos o del mi menos favorito hasta el más favorito pero bueno todo esto es objetivo todo esto es cuestión de opiniones digo quizás o bueno no quizás de hecho muy probablemente haya quienes no se han de acuerdo conmigo en mi orden como los puse bueno el que yo considero el mejor pero bueno el chiste es nada más entretenerse un rato y bueno fue lo que hice ordenándolos y bueno voy a empezar con este que es de Foreign Air su debut también llamado Foreign Air de 1977 gran disco aquí pues yo creo que las más conocidas son Feels Like a First Time Cold As Ice de repente hasta se pone un poquito también medio progresivo Long Long Way From Home gran disco de Foreign Air su debut que por cierto Foreign Air todavía sigue haciendo gira pero ya ya no hay nadie de los hasta donde yo entiendo de los de los originales digo el dueño por decirlo así de la banda sigue siendo Mick Jones el guitarrista pero creo que ya ni siquiera toca creo que de repente se aparece Luke Graham el cantante pues ya tiene mucho que salió este había tenido problemas de salud pero creo que ya está regresando estaba viendo que bueno se presenta otra vez digamos en vivo en algunas este sobre todo pues festivales y cosas por estilo pero bueno el caso es que ahorita Foreign Air hasta no yo sé ya no hay nadie de los originales tocando en los conciertos que se presenta bueno aquí también un gran disco este definitivamente yo creo que de lo mejor que hubo en esa década en cuanto a debuts Dire Straits el disco también se llama Dire Straits de 1978 y bueno aquí también este igual una combinación de varios sonidos desde rock blues incluso hasta un poco de control y de repente ahí se alcanza a sentir y bueno aquí la más famosa yo creo que su mejor canción y yo creo que la que todo el mundo reconoce vamos aquí está un inserto que es este Sultans of Swing canciones son no 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 y bueno y aparte pues hay Mark Knopfler el guitarrista y cantante también haciendo pues una gran este demostrando sus grandes dotes en la guitarra es increíble este disco vale mucho la pena y algo por ejemplo que yo hago cada vez que o meto bocinas nuevas o le cambio algo al estéreo este es uno de los discos que me gusta usar para probar porque suena muy bien sobre todo Sultans of Swing suena increíble bueno ese es dentro de mis 10 favoritos bueno otro también de esa década y bueno no sé si dije este este es de 1978 y también de ese año el debut de The Police Aulandos espero estarlo pronunciando bien Aulandos Damour es francés yo creo bueno dicho es francés no este no sé si se pronuncia pero y bueno también excelente disco o sea aquí por ejemplo no sé te das cuenta de la capacidad vocal también que tenía el mismo Sting por ejemplo canciones como Roxanne es increíble este So Lonely Can't Stand Losing Users quizás son de las más conocidas pero bueno aquí una band digo un sonido también de New Wave un poquito hasta de punk rock está bueno me gusta también bastante este disco de The Police de 1978 bueno un disco que ya había presentado hace no mucho y bueno me refiero en este caso a Queen su debut 1973 que aparte que está cumpliendo 50 años y bueno aquí este también un disco como ya he comentado antes tiene sonidos de repente de hard rock tiene es es bastante bueno de hecho de ese año yo creo que es de lo mejor que también hubo en 1973 y bueno aquí está la contraportada y creo que me estoy acercando a los cinco primeros estos que vienen aquí son mis cinco discos favoritos debut de esa época y bueno voy a empezar con uno que ese sí me gusta mucho desde los ochentas porque en los ochentas descubrí esta banda y bueno esta banda y digamos otras bandas de su mismo árbol genealógico y me refiero a Rainbow de Richie Blackmore conocí a Rainbow pues quizás por el Rising y luego escuché otros discos que eran más recientes en aquella época en principios de los ochentas pero ya cuando encontré también este que es su debut y se llama así Richie Blackmore's Rainbow también confirmé que pues lo que hicieron en esa época en la era de Ronnie James Dio todo fue muy bueno y bueno como quizás algunos sepan este es el álbum que él hizo Richie Blackmore al abandonar a Deep Purple Deep Purple pues tuvo sus diferencias con ellos y se fue agarró la banda de Elf que era la banda de Ronnie James Dio a todos excepto el guitarrista obviamente pues él estaba ahí y grabaron este excelente disco y pues canciones para mí por ejemplo las las bueno quizás las más conocidas no se llaman así Man on the Silver Mountain que más este Black Ship of the Family Catch the Rainbow que más este Sixteenth Century Greensleeve pero en general todo es un gran disco Richie Blackmore's Rainbow bueno vamos a seguirle otro disco excelente este que aquí incluso su sonido todavía era diferente porque aquí sonaba más a a Hot Rock e incluso también leí que ellos igual también de repente los acusaron de querer copiar un poco el sonido de Led Zeppelin y me refiero al álbum debut de Rush el disco también se llama Rush de 1974 el único álbum que hicieron con el baterista John Rotsey aquí está después de esto creo que hizo parte de la gira o hizo la gira y se fue y bueno definitivamente un álbum excelente este la más conocida yo creo que es Working Man una canción de 7 minutos que de hecho algo que había leído alguna vez es que parte del digamos del éxito de este disco es que una directora de radio ahí en Cleveland escuchó la canción le gustó en esa época cuando se dio el disco y la empezó a programar en el radio y luego pues tuvo buena aceptación entonces la gente de ahí de la ciudad de Cleveland empezó a llamar para que la pusieran más a pesar de que es una canción de 7 minutos bueno me estoy refiriendo a Working Man y este y ya después se hizo famoso en otras ciudades de Estados Unidos entonces es parte de la historia que había estado hace poco leyendo pero independientemente de Working Man también Finding My Way That You're Doing todo el disco es bueno Working Man la más conocida y bueno es el debut de Rush que según dicen yo nunca lo he visto pero dicen que el original o en la primera edición traía otro tono que era más rojizo esta debe ser una copia de los 80 yo creo yo nunca me he puesto a buscar la edición pero bueno suena bastante bien además y bueno este ahora también este lo había presentado hace poco porque recientemente cumplió 50 años o este año cumple 50 años y me refiero al debut de Aerosmith también gran disco y como lo había dicho en el otro video pues aquí yo creo que viene la más conocida de ellos que es Dream On que por cierto estaba leyendo que digo el disco es de 1973 pero como que la disquera lo relanzó para promover Dream On en 1976 o sea no estoy diciendo que le hicieron cambios simplemente lo empezaron a promover otra vez y de hecho ya traía una etiqueta que decía continúe el éxito Dream On o sea como que lo quisieron relanzar para bueno mejorar las ventas del disco pero bueno es yo creo que de lo mejor que tienen también en su catálogo y bueno aquí aparte de Dream On la otra que me gusta mucho es Mama King gran disco este de Aerosmith y bueno ya llegamos a los tres primeros discasos la verdad son esos discos que no tienen una canción de relleno y bueno vamos a empezar con este de Boston que este es de 1976 o sea todo el disco es perfecto en serio lo pones y no hay una canción que te quieras levantar a adelantarla ni axel nada gran disco obviamente también trae una de sus canciones si no es que la más conocida More Than A Feeling pero aparte de eso trae perdón Peace Of Mind que más este perdón aquí For Play Long Time Smoking todo es muy bueno igual estas de las bandas que por la edad que tenía pues cuando salió Johnny en cuenta las descubrí muchos años después y bueno aquí está de 1976 Boston aquí viene su Hyper Sticker y ahora sí los dos primeros un disco que por lo que he leído insisto no me tocó la época fue hasta medio revolucionario sobre todo por el sonido de la guitarra mucha gente descubrió aquí algo que nunca había escuchado y que además estaba viendo por ahí algún video a alguien que sí le tocó la época cuando salió diciendo que cuando lo escucharon por primera vez decían ¿qué es eso? ¿quién es? ¿cuántos guitarristas hay ahí? ¿son dos? ¿quiénes son capaces? o sea ¿cómo es? eso no puede ser capaz de que lo haga nada más una persona me refiero al disco debut de Van Halen y estaba hablando de Eddie Van Halen gran disco este desde que empieza con Running With The Devil obviamente yo creo que esa digamos este canción o ese ese intro de Eruption es lo que yo creo que también pues cautivó a todos los adolescentes de aquella época al escuchar esa esa guitarra porque insisto era algo muy novedoso para su época ¿no? y bueno en general gran disco mi número 2 también no tiene una canción mala y bueno aquí está la funda interna y bueno ya mi disco favorito el que yo considero es el mejor disco debut de los años 70's y en el que no me voy a tener mucho hablar porque ya lo he presentado más de una vez en mis videos prácticamente nada más lo voy a mencionar y bueno ya para nada más introducirlo me refiero a los llamados padres del heavy metal el debut de Black Sabbath de 1970 bueno espero les haya gustado espero no haberme tardado mucho esta vez si lo confieso estaba leyendo algunas cosas sobre todo de los años digo no todos me los aprendí y también como siempre lo he dicho no tengo todos los discos que me faltan algunos por ejemplo uno que yo vi que mencionan mucho como entre los mejores discos debut de los 70's está el de Leonard Skinner no tengo nada de ellos nunca he sido un gran fan del rock sureño pero bueno quizás algún día lo busque y le dé una oportunidad bueno ojalá les haya gustado saludos